Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. Este es un video para celebrar nuestros primeros 700 suscriptores. También hablaremos de los eventos tipo Cisne Negro. Primero que nada queremos agradecerle a nuestros primeros 700 suscriptores por apoyarnos, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Hemos lanzado nuestro sitio web y este canal en YouTube hace exactamente un mes, el primero de enero. Esperamos que nuestro material siga siendo de su agrado. La personalidad más grande de YouTube es PewDiePie y él tiene 52 millones de seguidores en su canal. Y él ha hecho un video para agradecer a sus primeros 100 suscriptores. Así que nos ha hecho sentir humildes y nos sentimos mal de no haber hecho un video cuando hemos alcanzado 100 suscriptores. Pero el día de hoy cumplimos exactamente un mes y tenemos más de 700 suscriptores. Así que muchas gracias. Pero entremos en el sujeto de la teoría del Cisne Negro o los eventos de tipo Cisne Negro. De acuerdo con Nassim Taleb, profesor de finanzas y ex-trader de Wall Street, la teoría del Cisne Negro hace referencia a sucesos inesperados de gran magnitud, consecuencias y papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos y extremos, colectivamente juegan roles mucho más grandes que los sucesos regulares. La caída del mercado de bolsa y la crisis económica de 2008 son considerados como sucesos de tipo Cisne Negro. En el mundo antiguo, desde Grecia, se creía que los Cisnes Negros no existían en la naturaleza. Y no fue hasta el año 1697 que fueron vistos por primera vez en Australia. Y en eso se basa el nombre de la teoría. Son eventos raros y que la mayor parte de la población no pueden ver venir. Antes de que el mercado se desplomara en el 2008, esta era la creencia popular. Nuestras instituciones financieras son muy fuertes. Peter escribe, ¿Debería estar preocupado por la liquidez de Bernd Stearns y sacar mi dinero de ahí? No, no, no. Bernd Stearns está muy bien. No saquen su dinero. Bernd Stearns no está en ningún problema. No saquen su dinero de Bernd. Eso sería tonto. No sean tontos. No seas tontos. Así como mi compañero acaba de explicar, la mayor parte de la gente pasa desapercibida de este tipo de eventos. Pero algunos pocos fueron capaces de verla venir. Y de hecho, apostaron en corto en contra del mercado de bienes raíces. En ese entonces era una idea descabellada el apostar en contra del mercado inmobiliario. Disculpe, ¿habla en serio? ¿Quiere apostar contra el mercado inmobiliario y teme que no le paguemos? Sí, es correcto. ¿Y cuánto fue lo que apostó? 1.300 millones. Las ganancias fueron exorbitantes. Y esa es la historia de Michael Burry, un gestor de fondos de California que le hizo a sus inversionistas unos 700 millones de dólares y 100 millones de dólares para él mismo. Y ahora veamos lo que algunos expertos dicen al respecto. Peter Schiff, experto en finanza que predijo la crisis de 2008, dijo, El hecho de que el mundo, como resultado de la flexibilización cuantitativa, ha visto una inflación de activos. Que benefició a los super ricos, que benefició a los super ricos y que nada ha sido curado. No se puede curar la deuda con la deuda mediante la transferencia de los sectores privados a los sectores públicos. Los mercados últimamente se van a desplomar otra vez, aunque esta vez le va a doler a mucha más gente. Entrevista con Yahoo Finanzas, agosto 2016. El ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el debate presidencial, dijo, Créanme, estamos en una burbuja en este momento, y lo único que se ve bien es el mercado de valores. Pero si suben las tasas de interés, incluso un poco, se va a venir abajo. Estamos en una gran, gorda y horrible burbuja. Debate presidencial, septiembre 26, 2016. Un cisne negro en el horizonte. Expertos en economía y finanzas nos están advirtiendo acerca de una crisis peor que la de 2008. Jim Rickards, asesor de la CIA y del Pentágono. Vamos a tener otra catástrofe más temprano que tarde. Será más grande que la de 2008, pero el siguiente será el tercer strike. Hemos tenido dos advertencias, han sido ignoradas. La tercera vez se termina el juego. Los secretos escondidos del dinero, documental, octubre 2016. Eso es lo que dijo Peter Schiff antes de la crisis del 2008. Estados Unidos es como el Titanic, y yo estoy aquí con el bote salvavidas, intentando que la gente salga de la nave. Veo una verdadera crisis financiera para los Estados Unidos. Carl Icahn, inversionista multimillonario. Creo en general que habrá un día de recuento a menos que obtengamos estímulos fiscales, dijo. Señalando que la Reserva Federal mantiene bajas tasas de interés y potencialmente crea burbujas tremendas. Entrevista con CNBC, abril 2016. En vista de estas y muchas otras advertencias de personas de tal calibre, no sería sensato hacer caso omiso de sus palabras. En un ambiente económico como en el que nos encontramos en este momento, con bancos como Monte de Paci en Italia, y Deutsche Bank en Alemania, casi al punto del colapso. Tasas de interés negativas alrededor del mundo. Donde en Escocia e Irlanda están cobrando para hacer depósitos en efectivo. Donde multimillonarios están apostando en contra del mercado de bolsa y la economía. Advertencia tras advertencia. Lo más inteligente sería mantenerse informado del estado de la economía global. Y así poder prepararnos en contra de cualquiera que sea el próximo cisne negro. Ya vemos de por sí una devaluación muy intensa en las monedas fiat alrededor del mundo. Y finalmente queremos agradecerle a las personas que se han suscrito a nuestro servicio. En www.blackswanfinances.com Ahí hemos publicado artículos, alertas de trades y una traducción de una entrevista con Cliff High, el creador del WebBot. Y seguiremos publicando contenido exclusivo para nuestros suscriptores. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, comenten si tienen alguna pregunta. Si les gustó el video, denle like y compartan. Y por favor activar el icono de las notificaciones para que les llegue una cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias.